Buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. Ya hemos esperado esos cinco minutos de rigor, un poco de cortesía, para que os fuerais incorporando todos y que nadie se perdiera el webinar. Como cada miércoles, sabéis, comenzamos con la formación online destinada a dar ese paso definitivo hacia la transformación digital de vuestro negocio. Una acción que, como ya sabéis, está puesta en marcha por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andranzía. Hoy iniciamos, además, el webinar 12 de toda la serie. Es el tercero y último de la Ruta 3, que versa sobre la infraestructura necesaria para acometer ese proceso de transformación digital. Y titulado, en este caso, Compra Online Segura. Y la verdad es que nada, ahora lo iremos viendo, nada tranquiliza más a los clientes que saber que están realizando su compra en una tienda online bien protegida. Y sobre eso va a versar el webinar de hoy. Y, bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Voy a compartir, si os parece, pantalla y comenzamos a verlo sobre la marcha. Ahí tenéis ya la portada, ¿de acuerdo? Y si hace falta cualquier cosa, no entendéis algo, queréis que aclare algo en cualquier momento, a través del chat, por favor, pues decídmelo. Yo lo tengo abierto y voy viendo a todos vosotros, a todos los participantes y la pregunta que me hagáis llegar, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos a ver, vamos a comenzar, si os parece, detallando, enumerando los objetivos del webinar de esta tarde. Por un lado, un primer objetivo que va a consistir en reconocer la importancia de hacer seguro todo el proceso de compra online, ¿de acuerdo? Un segundo objetivo para identificar, que seamos capaces de identificar los aspectos más importantes para dar el salto a la venta online. Lo apoyaremos con algunas cifras, ¿de acuerdo? Y lo veremos. Aprenderemos a identificar esos aspectos importantes. Por otro lado, otro objetivo será el de conocer, conocer las medidas de seguridad que van a garantizar esas transacciones digitales, ¿no? Que van a llevar a cabo los clientes conmigo, ¿no? El dueño de ese comercio o de esa tienda online. Y por otro lado, por último lugar, el objetivo cuarto, el de descubrir diferentes formas de pago para hacer que tu negocio online funcione. Todo eso vamos a verlo a lo largo de la próxima hora y media. Así que vamos, sin más dilación, con lo que es el índice. Y ahí tenéis dos primeras cuestiones que vamos a resolver. ¿Qué debes de tener en cuenta a la hora de vender online? ¿De acuerdo? Formado por esos subtemas, vamos a ver una pincelada sobre el estado de la venta online en España para tener unos datos sobre los que basarnos, ¿de acuerdo? Una segunda, que es cómo te afecta el nuevo consumidor. ¿Qué ha venido a traernos a la hora de vender online este nuevo consumidor? Vamos a conocerlo un poco y ver cuán importante es, ¿no? Y por último, veremos tu negocio online y sus objetivos. Como necesariamente, el hecho de arrancar un negocio online necesita, sin duda alguna, de conocernos a nosotros mismos como empresa y trazar unos primeros objetivos. A partir de entonces, podremos pensar en poner en marcha un negocio online. Respecto a la segunda gran parte, pues tenemos lo que son los protocolos de seguridad en las transacciones digitales. Ahí vamos a ver estos dos subtemas. Por un lado, los riesgos de seguridad en el comercio electrónico, ¿verdad? Conviene saber a qué riesgos nos enfrentamos, incluso como clientes, como consumidores, para saber qué medidas tenemos que implementar para evitar que nuestro negocio online pueda dar estos mismos riesgos a los clientes que nos vayan a comprar. Por otro lado, veremos los protocolos de seguridad. Y en protocolos de seguridad vamos a ver todos esos. Aunque ahora al principio parezcan muchos y muchas siglas, pero lo vamos a desglosar poco a poco. Vamos a ver el protocolo SSLTLS, el protocolo web HTTPS, el chip EMV y la firma digital. De una manera más limitada, pero bueno, la vamos a ver porque también va a cumplir sus funciones en nuestra tienda online, dependiendo de a quién le vendamos y lo veremos más adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva en la que vamos a ver ya las dos últimas partes del webinar de hoy. Por un lado, las formas de pago online, en las que vamos a hablar tanto de métodos tradicionales como métodos, apps de pago actuales, por así decirlo, los métodos tradicionales frente a los actuales. Veremos todos esos, el pago contra reembolso, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, plataformas de pago, el direct debit, los pinpads y los tips. Todo eso, convenientemente, lo veremos y lo iremos desgranando poco a poco. Y cerraremos el webinar con unas conclusiones básicas que nos sirvan también un poco de refresco o de afianzamiento, mejor dicho, de todo lo que vamos a ver en estos 90 minutos. Así que, si os parece, pasamos a la introducción y vuelvo a insistir, por favor, cualquier duda, cualquier problema con imagen o sonido, a través del chat, ¿vale? Para que lo podamos solucionar lo antes posible. Doy un trago de agua y comenzamos. Bueno, saber qué necesitas, desde luego, como tenéis ahí, a nivel de infraestructura, juega un papel importantísimo en todo el proceso de transformación digital. Además del hardware, el software y la ciberseguridad, que habéis visto en los dos anteriores webinars de esta tercera ruta, tenemos que los medios destinados a la configuración de tu tienda online son clave también. ¿Y para qué? Para generar confianza y conseguir que tu clientela realice tranquilamente sus compras. Un aspecto muy importante, un eslabón más en todo lo que tenemos que hacer, pero un aspecto importantísimo. ¿De acuerdo? Bueno, pues comenzamos con lo que sería la primera parte del webinar. ¿Qué debes de tener en cuenta a la hora de vender online? Muy bien, pues fijaros, el fuerte desarrollo de lo digital ha cambiado, desde luego, para siempre las reglas del juego de la compra-venta en España. Y podríamos decir que en todo el mundo, de hecho, es así, ¿no? Aunque es verdad que la transformación digital se inició hace ya décadas, la pandemia, el COVID-19, tan nombrado y tan presente casi ya en todo lo que hacemos, y también el semi-confinamiento, han acelerado esos cambios. ¿Hasta qué punto? Pues fijaros, lamentablemente en algunos casos, hasta el punto de que algunas empresas han tenido que cerrar a algunas pymes y autónomos, ¿no? Otros, sin embargo, han tenido que reorientar su actividad, su manera de hacer, qué ofrece, han tenido que reconvertirse. Y la mayoría ha dado ese salto al mundo online o se plantea hacerlo en breve. Muy bien, ¿cómo? Pues vamos a verlo. Ese salto al mundo online, algunos lo han dado pues tratando de abrir su propia tienda online. Es el caso, lo tenemos aquí, por ejemplo, por nombrar algunos casos andaluces. Primor, la cadena de perfumerías malagueña, implantada en toda España, pues con su tienda virtual. O Maximiliano Jagugo, de Huelva, con todo lo que es su venta y productos online procedentes del cerdo ibérico. O en el caso de Silvon, empresa cordobesa de moda, pues en su sector o en su terreno también ofreciendo, además de las tiendas físicas, pues todo lo que es la venta en tienda virtual. Por otro lado, hay quien también ese salto online lo ha dado pues estableciéndose en un marketplace. Un marketplace como puede ser Amazon, quizás el más conocido, americano, de acuerdo, multinacional. PC Componentes, una empresa de Murcia que ha dado un gran salto y en España son líderes en la venta de ordenadores, I-Fi, equipos, componentes. O FNAC, empresa francesa que también tiene su marketplace. Estas tres empresas tienen, además de vender en sus plataformas, en sus comercios online, sus productos propios, han dado entrada a otras empresas que también pueden vender sus productos en sus escaparates virtuales, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, esa decisión de dar el salto a la venta online, desde luego no es una cuestión menor. Lo vamos a ver apoyados en estos datos. Por un lado, fijaros, esto es un estudio de la Asociación de Publicidad y Marketing Digital, y App Spain, citado en este caso por el diario Expansión. Y fijaros qué cifras nos dan, ¿no? Casi un 25% de los encuestados manifiesta comprar bienes y servicios exclusivamente online. Un cuarto de los consumidores. Es una cantidad para no dejar pasar, ¿de acuerdo? Pero si vamos más allá, más de un 50% ha comprado online con mayor frecuencia de lo habitual a raíz del confinamiento. Fijaros cómo van creciendo las cifras, ¿no? Y el interés nuestro por ellas. Y casi un 70% manifiesta que aumentará su frecuencia de compra online en el futuro. Con lo cual, con estos datos, pues no es de extrañar que muchos comercios, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues hayan dado el salto online, pero a veces, fijaros si lo vamos a ver en esta parte izquierda de la diapositiva, lo han dado exclusivamente a lo digital. Es decir, se han estrenado, han empezado su negocio exclusivamente en el canal digital. Y ahí tenemos el caso de eBay, ese portal de subastas, que empezó como su portal de subastas, hoy en día Marketplace también, ¿de acuerdo? O tenemos el caso de la fórmula de dropshipping. Dropshipping no es un comercio, no es una marca, es un modelo de negocio que consiste en que, fijaros, es interesante y os explico por qué. Nosotros estaríamos en esta parte central, somos la tienda, tú, ¿de acuerdo? El comercio. El cliente nos compra a nosotros y nosotros, y en este modelo de negocio, la gran ventaja de que, sin tener que hacer inversión en almacén y en stock de productos, nosotros hacemos el pedido a uno o varios proveedores. El proveedor se encarga de enviar directamente el producto al cliente, pero, ojo, bajo marca blanca, ¿qué significa esto? Que todo le va a llegar como vendido por nosotros, los que estábamos aquí en medio. Ya digo, el dropshipping es un modelo de negocio interesante desde el punto de vista que lleva aparejando unos ahorros importantes de costes. Pues bien, como decíamos, hablando de esos datos que hemos visto antes, cómo habían llevado a algunos comercios a estrenarse directa y solo, solamente y directamente, en el canal digital. Pero, fijaros, también hay quien ha dado el salto a la inversa, y que esa es la inversa, que estando en lo digital, han dado el salto al canal offline. Es el caso, por ejemplo, de Amazon Go, la cadena Amazon, o sea, el Marketplace Amazon, abre tiendas, sobre todo en Estados Unidos, en este caso, son unas cadenas de supermercados llamadas Amazon Go, y no sé si lo veis por el tamaño de la foto, pero esto que veis aquí, esta especie de barreras, esas son las líneas de caja del supermercado. Es decir, tú entras al supermercado con tu mochila, con tu móvil o tu tablet en la mochila, te dedicas a comprar, ahí echando los productos en tu mochila, y cuando acabas de comprar, sin hacer más nada, te sales, y al pasar por estas barreras, automáticamente, se te contabilizan todos los productos, se te hace la cuenta, se te carga en la tarjeta, y te manda por email o por un mensaje, factura de haber llevado a cabo la compra. O sea, fijaros, ¿no? O, un caso más, también de Amazon, Amazon Books. Amazon también ha dado el salto a lo físico, desde lo digital, con las librerías. Y si afinais la vista a la foto, aunque esté pequeñita, yo al menos la veo muy pequeña, quizás vosotros a pantalla completa la veáis mejor, pero es curioso hasta qué punto lo online, lo digital, ha definido el salto al mundo offline, al mundo físico, que los libros en las librerías de Amazon Prime aparecen tal cual aparecerían en una página web. Es decir, en vez de estar ordenados de tanto, de lomo, por así decirlo, están puestos de frente, con la portada, y con el precio en una etiqueta justo debajo de cada libro. Es decir, calcada, calcado de la fórmula online de cómo presenta Amazon los libros. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, fijaros cómo de estas dos maneras, y apoyados por esos datos, por la importancia creciente del comercio online, se han dado estos dos tipos de empresa, o estos dos modelos. El salto exclusivamente digital, o ha ido también en lo digital, he dado el salto al plano físico. Esta curva de crecimiento del e-commerce, en esta curva, como digo, perdón, no todos los sectores, la verdad, ah, y perdón, olvidaba, ahora al pasar la diapositiva, ha aparecido en pantalla, que daba un caso, que es el caso híbrido, por así decirlo. En el caso, por ejemplo, del corte inglés, pues bueno, tiene tanto el canal digital como el canal offline. Las tiendas físicas que ha tenido desde siempre, y el canal digital, por el que además lleva ahora un mes, dos a lo máximo, apostando muy, muy fuerte. Incluso lo habréis visto en las noticias, con la intención de hacerle sombra al gigante Amazon. Tengo una pregunta, hago un inciso de José Antonio. En el modelo dropshipping, ¿quién gestiona las garantías y devoluciones? Te comprometes, José Antonio, tú como vendedor, porque claro, el cliente no sabe que has sido o has actuado de intermediario, con lo cual, actúas tú, y desde luego, tú le reclamas la garantía de esos productos al proveedor. ¿De acuerdo? Respecto a las devoluciones, pues buena pregunta. No lo tengo ahora en mente cómo se gestionan, pero posiblemente, si son del mismo proveedor, puedan ir al proveedor directamente, aunque contacten contigo para hacerlo. Tú ya facilitarías una dirección, por así decirlo, también marca blanca, y si es de varios proveedores, pues posiblemente a través tuya, contactando con el resto de proveedores. Pero en ningún caso, el cliente que es el que compra, José Antonio, va a tener conciencia de que es un negocio, un modelo de negocio, dropshipping, ¿no? En cualquier caso, se está comprando a ti, ¿de acuerdo? como vendedor. ¿Vale? Bien. Pues estábamos con el tema de que el Corte Inglés se nos abría, pues bueno, con esas dos modalidades, tanto la digital, por la que están apostando ahora mucho, como con su clásico comercio offline o físico. Y vamos a decir, la curva de crecimiento, estábamos hablando del e-commerce, cómo no ha afectado a todos los sectores por igual. Bueno, por ejemplo, tenemos en una primera parte, aquí se ha colado una imagen de más, pero bueno, ahora, vamos a ver, exacto, estamos aquí. En una primera parte, pues bueno, si es verdad que lo que es transporte aéreo, hoteles y espectáculos, pues veíamos cómo crecían, ¿no? día a día, mientras que por contra, lo que era administración electrónica, el uso de la administración electrónica, el sector de la moda, un poco menos, y la alimentación que no acababa de despegar, pues siempre entendían a la baja. Sin embargo, pues bueno, como llevamos viendo ya, esta tarde además, y a dónde acudáis, se nombra, de nuevo, la anómala situación provocada por el coronavirus, también ha hecho que todo lo que ya teníamos casi predefinido que pasaba, estamos en esta parte, pues acaba invirtiéndose por completo. A día de hoy, tenemos el transporte aéreo, los hoteles, los espectáculos, bajando mucho en la balanza de las ventas online, y por contra, sube el uso de la administración electrónica, que por cierto, a muchos ha pillado sin estar preparados, sin ni siquiera un certificado electrónico, sin un lector de DNIs digitales, para poder actuar frente a la administración, y sube también la moda, y ha despegado, y de qué manera, el sector de la alimentación, en lo que es la venta online, obligado por las circunstancias, cierto, pero bueno, ha acabado despegando, que no está nada mal, sino fuera porque el resto también de sectores, que antes subían, ahora tienden a ir a la baja. Para ilustrar este proceso, además, pues bueno, os voy a citar unos ejemplos de cómo ha marchado. Fijaros, en el caso del corte inglés, es muy curioso, porque ha llegado a multiplicar por cinco, las ventas online, a raíz de la pandemia. Ha tenido incluso que abrir un nuevo centro, un nuevo almacén logístico, en Alcalá de Henares, para poder hacer frente, a la altísima demanda. Durante un tiempo, incluso, lo recuerdo porque me pasó a mí, personalmente además, ibas a tratar de hacer el pedido online, y te daban fecha, para servirte a las tres semanas. O sea, una barbaridad. Pero no se ha quedado en el corte inglés, y aunque estos sean grandes empresas, creo que dibujan, o sirven muy bien de ejemplo, de cómo ha evolucionado todo. Tenemos otro caso más, que os he traído, que es el caso de Mercadona. Mercadona, no es que tardara tres semanas en servir, sino que Mercadona, literalmente, tuvo que suspender temporalmente, el servicio online, porque no tenía almacenes específicos, almacenes destinados, a servir la venta online. Contrapartida, Mercadona que es fuerte, que es potente, ha podido invertir, nada más y nada menos, que 12 millones de euros, en un centro, que ha abierto de distribución, exclusivamente, para la venta online, en Getafe, Madrid. ¿De acuerdo? Y por último, citamos otro caso, que es el de Inditex. Inditex, además, se ha comprometido, de hecho, Inditex está ahora mismo, por ejemplo, en Haim Capital, donde yo resido habitualmente, ha cerrado, pues, Maximo Dutti, en fin, ha cerrado algunas de las tiendas, la de hombre y la de mujer. Digo con esto, que Inditex, está ahora mismo, inmerso, en una reestructuración importante, y va a llegar a invertir, 2.700 millones de euros, en dos cosas, y además las dos importantes. Por un lado, va a duplicar el peso de lo que es la venta online, ¿de acuerdo? Y por otro, fijaros, va a invertir parte de ese dinero en integrar sus plataformas digitales con sus tiendas físicas, es decir, en hacerlas compatibles, en enlazarlas para que una se apoye en la otra, que puedas ver digitalmente, que lo pidas, te lo sirvan físicamente en la tienda, que allí te lo pruebes, que lo puedas devolver por allí, en integrarlas para, yo creo que para construir precisamente, pues bueno, un conglomerado importante. Ana María, ¿quiere usted que la hostelería y la restauración de toda la vida deberá imponer la venta online y abandonar la restauración tradicional? Esperemos que no. Ana María, yo entre ellos, a mí me gusta salir a comer fuera y probar, pero sí es verdad que quienes se han visto, por ejemplo, en Granada, que creo recordar, lo que he tenido en algunos cursos, que tú eres de Granada, en Granada sí está el cierre obligado y total hasta el 23 próximo de noviembre. Aquí, realmente, la hostelería, que no ha estado preparada y que no ha tenido habilitado esa posibilidad de enviar a domicilio ese servicio online, o si no tienen la estructura, fijaros, llegar a un acuerdo con una empresa de reparto, que las hay ahora, ¿no? Bastantes, ¿no? Estilo Globo, estilo cualquiera de estas, ¿no? Si no ha tenido eso pendiente durante su evolución, ahora, pues se la estará viendo canutas, si me permitís la expresión, porque es verdaderamente difícil estando cerrados ya con ese nerviosismo que te genera el hecho de estar cerrado, tratar de gestionar esto a prisa y corriendo. Porque si hay algo peor de no estar preparado para, por ejemplo, en el caso de la hostelería, poder suplir un poco el cierre local con la venta online, si hay algo peor, como digo, es que lo hagas y lo hagas mal. Entonces, sí que es un poco el acabose, ¿no? Porque ya que el cliente te encuentra en la modalidad online y te pide comida a domicilio, si le fallas ya ahí, puede haber errores, porque todos nos equivocamos, pero bueno, conviene, pues eso, hacerlo con tacto y hacerlo medianamente bien. Por eso es tan importante anticiparse y por eso es tan importante, pues bueno, el contenido de webinars como los de hoy, ¿no? En el sentido de prepararnos con tiempo suficiente y conocer realmente qué tenemos que hacer o al menos por dónde tenemos que empezar a funcionar. Pues si os parece, pasamos a ver la siguiente, el siguiente punto, que es el punto de cómo te afecta el nuevo consumidor. Muy bien, pues si todo lo que hemos visto hasta ahora os pareciera poco, tenemos más. Nos enfrentamos a otro gran reto y es el reto del consumidor. El consumidor es una suerte de nuevo consumidor, un consumidor que además de consumir, produce, es consumidor que es proactivo y un consumidor que presenta las siguientes características. Por un lado, es un consumidor muy informado, es un consumidor que además compara precios, un consumidor que busca opiniones de otros compradores que le han antecedido en esa compra. Un consumidor que emplea diversos canales para comunicarse con la marca. A lo mejor inicia la conversación en el móvil cuando llega a su casa, te la continúa por WhatsApp web y luego quiere que le conteste o lo lea al día siguiente la respuesta en el email en la oficina. ¿De acuerdo? En este sentido es multicanal. Es un consumidor que quiere ser atendido a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Desde el punto de vista de nosotros como dueños de las empresas, de esos futuros comercios online, parece duro. Pero si nos ponemos en la piel que es el ejercicio que realmente hay que hacer del cliente, esto es lo que buscamos, que sea tener el problema, escribir y tengamos la respuesta a la mayor brevedad posible en el mínimo de tiempo cuanto antes. Es un consumidor también que espera ofertas adaptadas a su persona y situación. Atención, ya no vale con las épocas de ofertas clásicas que también quiere ahora una oferta clásica específica para sus características o para su situación específica, personal. Es un cliente que también está ávido de vivir experiencias únicas. El customer experience, ¿no? El famoso CX, la experiencia de usuario. ¿De acuerdo? Y es un consumidor, además, ahí está también gran parte de lo que decíamos de consumidor que produce es un consumidor que va a producir contenidos, que va a hablar de ti, de tu marca y que va a compartir toda esa experiencia que ha tenido al relacionarse contigo en esa compra del producto o servicio, pues va a compartir todo lo que ha vivido en esa compra. imaginaros esto, lo que comporta para nuestra empresa, por ejemplo, en términos de reputación. Con lo cual, pues bueno, es un reto nuevo el consumidor que conviene no olvidar y conviene que tengamos muy presentes cuando estemos diseñando ese plan, esta estrategia digital para lanzar nuestro comercio online. Bueno, como veis por la diapositiva como queda patente, el consumidor online presenta características y comportamientos que difieren en la mayoría de los casos del consumidor offline habitual. Eso creo que por lo que hemos visto por todos estos puntos creo que queda patente. Pero, ¿cómo nos afecta esta situación, este nuevo consumidor? Pues bueno, ante este nuevo consumidor desde luego las pymes y los autónomos que queráis triunfar en el mundo online han de convertirlo sí o sí en el centro de todas sus acciones. Han de convertirlo en el rey, en la reina de sus negocios. ¿Cómo? Generando confianza, generando confianza en los productos o servicios y en la marca propia que vendéis. como más diferenciándose del resto, marcando la diferenciación sin pelear directamente por los precios. Los clientes hay a veces que prefieren pagar más si obtienen ese plus de atención o de servicio, permitiendo además esa diferenciación en el sentido que se permita la personalización del producto o servicio. como más o de qué manera más es el rey o es la reina el consumidor haciendo que la compra sea fácil y esto no atañe especialmente esta tarde. ¿De acuerdo? Que la compra sea fácil, rápida y sobre todo segura. Sin olvidar por supuesto en esto de la compra lo que es el envío y retorno. Habitualmente cuando afrontamos el hecho de montar una tienda online lo del envío como lo tenemos claro pero el retorno siempre se nos olvida. El consumidor muy habituado no solamente por Amazon que es quien lo ha llevado a la máxima potencia lo ha elevado a la máxima potencia sino ya el corte inglés en sus tiempos mozos cuando iniciaba sus actividades ya incluyó esto de si no le gusta le devolvemos el dinero. Entonces el cliente cada vez más está habituado a comprar y sea cual sea la razón a devolver con lo cual tenemos que también prever ese canal de retorno y abaratar en la medida de lo posible los costes para el consumidor. Porque Amazon que lo tenemos siempre ahí enfrente no es por nombrarlo siempre pero si esas referencias nos ayudan un poco a ponernos las pilas Amazon recordad que si tenéis la opción Prime la premium antigua los retornos siempre son gratuitos además. Muy bien y una parte más de este consumidor convertido en el rey y en la reina es importante que también dinamicemos lo que es la oferta pues con ventajas con ventas anticipadas con emisiones limitadas de productos con promociones etc. ¿De acuerdo? Esto por lo que respecta a ese nuevo reto además del coronavirus y todo lo que ha traído ese nuevo consumidor. Pasamos ahora si os parece a lo que sería tu negocio online y sus objetivos. Perdón. La venta de productos la venta de servicios online conlleva una serie de ventajas importantes pero también hay desventajas y el equilibrio va a estar en tratar de maximizar esas ventajas y minimizar los inconvenientes. Así que si os parece vamos a ver por partes esas ventajas y luego los inconvenientes. Ventajas de la venta online. Pues tenemos por un lado la apertura 24 por 7 es decir podemos tener abierto el negocio las 24 horas del día los 7 días de la semana. Esto es una ventaja que aporta la venta de productos o servicios online. Otra la ausencia de límites geográficos no tenemos fronteras podemos vender limitados quizás por la logística que tengamos contratada o que tengamos que contratar podemos vender prácticamente en cualquier lugar del mundo. Entre otras cosas porque ya tampoco es impedimento la moneda ni el cambio de moneda cuando nos compra un chino con una tarjeta de crédito fijaros es un poco la contradicción son nosotros los que estamos acostumbrados a comprarles a ellos pero si nos compra un chino él compra en su moneda local en su banco se carga en su moneda local y a nosotros nos llega en nuestra moneda local con lo cual los límites geográficos es verdad que han desaparecido completamente. Por otro lado tenemos una reducción importante de costes costes en el local costes posiblemente en almacenamiento pensar en el modelo dropshipping coste en los trabajadores porque posiblemente nos atañemos con menos o seamos autosuficientes y costes también que podemos ahorrar por ejemplo en la publicidad frente a los modelos offline y anteriores de hacer pues grabar una cuña para la radio un spot para televisión un faldón de prensa para lo que es prensa-papel pues bueno ahora la inversión es además de estar más controladas y más dirigidas al público que nos interesa al ser online pues ahorramos intermediarios ahorramos pasos la podemos medir mejor y ahorramos al fin y al cabo costes y otra ventaja importante que yo aquí he nombrado analytics realmente hace referencia a la posibilidad que vamos a tener de conocer los hábitos de consumo de los clientes ¿por qué? porque en el mundo digital podemos medir todo y podemos hacer a través de los perfiles de seguimiento de cómo se mueve nuestra página a dónde va dónde se para más qué plantea un problema qué no y eso nos puede ayudar todos esos datos que podemos extraer de las analíticas pues nos puede ayudar muy mucho de cara a acciones futuras que queramos emprender estos son los la parte positiva las ventajas pero también hemos dicho que íbamos a nombrar y ahí la tenéis que son algunas de las desventajas que tiene la venta online conviene conocer las dos ya digo para maximizar unas y minimizar otras en concreto estas las desventajas por un lado una competencia ampliada fijaros si se amplía la competencia decíamos antes que no teníamos límites geográficos para la venta pero que tampoco lo vamos a tener para la competencia ahora cualquiera en cualquier parte del mundo puede estar haciéndolo y de hecho lo va a hacer competencia con lo cual es un aspecto que un aspecto negativo no para que nos echemos atrás sino para que seamos conscientes de él y lo solucionemos por otro lado la falta de seguridad en nuestra plataforma muy importante porque es el grueso de este webinar circulan datos sensibles entre nuestros clientes y la plataforma que nos sirve para nuestra venta online si están sin escriptar si hay fallos importantes de seguridad pues eso va a suponer un problema sobre todo si generan desánimo o desconfianza en el consumidor lo hemos visto o lo hemos nombrado varias veces otro aspecto negativo a tener en cuenta y a tratar de minimizar los medios de pago que bien sean insuficientes o que estén anticuados tenemos que estar al día y lo veremos en la parte final del webinar y por último otras de los aspectos o partes negativas es una crisis de comunicación mal gestionada desde luego por las redes sociales que no falten este es un aspecto que debemos de aprender también a manejar o al menos tener presente que puede darse y tener alternativas para salir adelante con él tratar de maximizar esas ventajas de minimizar estos inconvenientes que hemos visto requiere desde luego que antes de plantearnos la venta online que ahí es donde iba antes lo he apuntado evidentemente antes tratemos de identificar claramente los objetivos de nuestro negocio en este nuevo ámbito y muchos muchas podéis pensar bueno los objetivos serán los mismos que mi comercio offline no no necesariamente van a coincidir los objetivos de tu negocio offline con tu negocio online sin ir más lejos podemos nombrar por ejemplo el caso de una tienda física en una calle principal de comercio ¿no? en una época buena por supuesto porque ahora es complicado no necesita nada más ese comercio offline posiblemente para que vayan los clientes pasen por delante se fijen en su escaparate estar situado en una buena calle en el plano online la calle no existe por supuesto con lo cual es obvio que habrá que trabajar otros objetivos tendremos que tratar de llevar público a nuestra tienda online de otra manera ¿de acuerdo? para como digo marcar esos objetivos para poder definirlos que es un paso imprescindible antes de plantearnos la venta online hemos de comenzar por algo muy importante que es lo que he venido un poco en llamar el autoconocimiento de nuestro negocio ¿conocemos bien nuestro negocio online? después cuando ya tengamos ese conocimiento básico previo imprescindible podremos marcarnos los objetivos pero vamos por partes ¿a qué me refiero con el autoconocimiento de nuestro comercio o de lo que vamos a vender? pues fijaros ¿sabemos realmente qué vamos a vender online? ¿lo hemos pensado a fondo? ¿sabemos o conocemos cuántas empresas hay ya vendiendo ese mismo producto o servicio o alguno similar? son todo preguntas que nos debemos hacer para ese conocimiento de nuestro negocio de lo que queremos montar online antes de dar el paso antes de definir los objetivos otra pregunta ¿hemos definido la razón por la cual la clientela el posible cliente me va a preferir a mí y no a mi competencia? pues es preciso hacerlo ¿qué beneficios le aporto al comprador? ¿qué con la venta de mi producto o servicio le estoy evitando? en fin son una serie de preguntas perdón hay por ahí alguien creo con el micro abierto si es tan amable por favor que que lo corte lo digo para evitar interferencias ¿vale? bueno continuamos todas estas preguntas todas estas preguntas y ya más posiblemente en ese conocimiento que tenemos que hacer de nuestro negocio se les responde con algo que se conoce además como propuesta de valor online ahí tenéis un poco el dibujo esa especie de pócima mágica o de formulación magistral ¿no? que nos ayuda a ver a ver qué tenemos que hacer a conocernos sobre todo ¿no? la propuesta de valor online no es sino definir ese hecho diferencial ¿no? que hace a nuestra empresa a nuestros productos a nuestros servicios distintos y podríamos decir que fáciles de distinguir del resto de la competencia a partir de todo este conocimiento que tengamos es cuando podemos trazar el resto de objetivos a alcanzar con la apertura con el lanzamiento de nuestra tienda online por supuesto ahí tenéis un primer objetivo la venta directa de productos o servicios es la razón principal es la razón de ser del negocio bien sea a través de una tienda online bien sea en un marketplace como el de amazon como el de pc componentes como el de fnac bien sea empleando la fórmula de dropshipping o en redes sociales ya sabéis además que facebook por ejemplo tiene un apartado un poco en plan mercadillo para compra venta pero es que ya próximamente se incorpora a la venta directamente hasta en whatsapp whatsapp business es cierto pero ya se va a incorporar la posibilidad de comprar y pagar directamente en la plataforma con lo cual las redes sociales también son un lugar para la venta una vez definido este objetivo principal podemos nombrar voy a nombrar otro par tres más para que además vienen a integrarse vienen a complementarse perfectamente siendo siempre el principal como digo este de la venta por un lado tenemos también el objetivo de la generación de tráfico es decir fomentar la llegada de clientes potenciales a nuestro comercio electrónico ya sea a través de la generación de una buena reputación invirtiendo en publicidad trabajando todo lo que es el SEO ¿de acuerdo? por otro lado la captación de leads es decir conseguir clientes potenciales estos son los leads clientes potenciales que nos aporten sus datos de contacto ¿para qué? para hacerles llegar justo lo que precisan y de manera recurrente estamos haciendo que el negocio en este punto sea recurrente que nos compren varias veces estamos por así decirlo también fidelizándonos y otro objetivo más sería la generación de comunidad y sentimiento de pertenencia para que la repercusión de cuánto haces de cuánto vendes en internet sea máxima y mantenga a los clientes existentes los que dice y también atraiga a nuevos clientes con lo cual ya tenemos aquí con todas estas preguntas definido cuál va a ser nuestro producto para la venta online esa propuesta de valor y qué objetivos vamos a fomentar vamos a primar siempre teniendo el central que es el de la venta que por eso damos el paso además al mundo online perdón y después de esta introducción vamos a pasar ya a lo que sería más el grueso del webinar y hoy pues viendo todo lo que hace referencia a los protocolos de seguridad y a los medios de pago hasta aquí me gustaría hacer un inciso y preguntaros si tenéis alguna duda si queréis que remarquemos algo que volvamos sobre algunos de los aspectos que hemos visto no sé no sé si voy muy rápido si me detengo demasiado en algunas cosas por favor dadme un poco de feedback para poder seguir haciéndolo igual o mejorar en la medida de lo posible entonces por favor si sois tan amables si va todo bien de acuerdo gracias Amalia María Eugenia estupendo pues entonces si os parece vamos a ver un poco todo el tema de protocolos de seguridad de las transacciones digitales de una manera además un tanto bueno vamos a hablar de ellos yo no soy ingeniero informático con lo cual no vamos a profundizar en el detalle último de los protocolos de seguridad pero sí a familiarizarnos con lo que son cuáles son y lo que significan vale muy bien estupendo gracias Cristóbal gracias Tombella pues continuamos entonces y seguimos hacia los protocolos de seguridad en las transacciones digitales concretamente los riesgos de seguridad en el comercio electrónico según este portal de estadísticas estatista en el segundo semestre fijaros de 2019 los internautas españoles recibieron en un más de un 30% de los casos un email solicitando claves de usuario en algo más de un 50% recibieron un email ofertando un servicio que no habían solicitado y seguimos sumando y subiendo en un casi un 65% habían recibido una invitación un email con una invitación a visitar alguna web sospechosa ¿qué os dicen estos datos? pues bueno que la seguridad que los riesgos están ahí están ahí y fijaros en qué porcentajes con lo cual si queremos generar confianza entre los clientes que acceden a un comercio online la seguridad para nosotros debe ser una de las prioridades en nuestra estrategia puesto que continuamente estamos trabajando con datos sensibles datos bancarios datos personales de comportamiento o consumo de los clientes datos que viajan por medios electrónicos o que están almacenados en la nube y el cliente se merece que le brindemos esa seguridad esa garantía para que todo fluya y no haya problemas por ello antes de abrir tu empresa online tu empresa de comercio electrónico tu empresa de comercio online debes protegerla solicitando tanto a tu proveedor a tu bien sea a tu proveedor a tu entidad financiera o a la persona que esté encargando del diseño de acuerdo pues información sobre aplicar unos mínimos elementos de seguridad mínimos estos elementos son protocolos de seguridad antivirus backups sellos de confianza que garanticen al consumidor pues que está en comercio seguro contraseñas seguras procedencia legal de las apps que te instale el diseñador de la web la wifi securizada que tengas en tu comercio perdonad pero está sonando por aquí algo que voy a silenciar ahora mismo disculpad vale vuelvo entonces como digo nuestro comercio online trabaja con todo este tipo de datos bancarios personales hábitos de consumo y es nuestra obligación informarles pedir información o demandar del informático del banco o del distribuidor toda esta mínimo de medidas de seguridad para pues para que la clientela se sienta segura satisfecha para que incluso repita la compra de acuerdo y para que promocione al fin al cabo el comercio para que sea fiel es el objetivo de esta evolución en esta transparencia que como comercio online contemos con estos proveedores para que aplique estas medidas de seguridad y obtengamos pues una clientela satisfecha y que se sienta segura ¿cuál es el objetivo final de todo esto? Pues evitar precisamente los principales fraudes que se dan en el comercio electrónico y vamos a ver cuáles son esos principales fraudes que se dan por un lado fijaros tenemos a ver si van saliendo el friendly fraud el el fraude amigo que esa sería la traducción literal es consiste en el cliente cuando el cliente pide al banco el reembolso de la compra sin una causa justificada y sin devolver el artículo entonces un fraude amistoso para esto que vamos a hacer nosotros como comerciantes online pues es preciso que certificamos siempre el envío y la recepción del producto cuando lo enviamos y que nos firmen a la llegada quien lo recepciona es una manera de evitar este fraude amigo otro de los riesgos al que nos podemos enfrentar es el reembolso de la compra por métodos diferentes se trataría de un reembolso claramente irregular imaginaos que un cliente utiliza una tarjeta robada que ha sido cancelada y luego pide que aunque nos devuelva que nos va a dar el caso la compra pero luego pide la devolución por un método de pago diferente que lo he pagado con una tarjeta robada y cancelada pero devuélvemelo mediante transferencia ese es el reembolso irregular y que es también un riesgo de fraude importante y luego tenemos a su lado porque es un poco parecido el carding el carding consiste en la utilización fraudulenta en este caso de numeraciones válidas de tarjetas de crédito pero con el inconveniente o con el fraude de que son tarjetas que han sido previamente clonadas con lo cual el número es válido pero la tarjeta es una copia de una original en ambos casos para solucionar estos riesgos de fraude hay que garantizar siempre la identidad del cliente con la verificación en dos pasos durante el proceso de pago esto afortunadamente lo proveen las entidades financieras o quienes nos instalen el latáfono y esto habitualmente la parte de la tarjeta que gestiona esta verificación en dos pasos es el chip EMV que lo vamos a ver luego un poco más adelante en esta misma parte ¿de acuerdo? otro intento de fraude es el test de fondos ¿en qué consiste el test de fondos? pues pensad se pide primero el número y clave de una tarjeta bancaria un supuesto comercio que lo pide un supuesto comercio que es además irregular que es pirata y lo pide para supuestamente comprobar que existen fondos en tu cuenta previos a la compra y que vas a poder comprar y pagar sin problemas es decir que lo que te hacen esto realmente está copiado de algunos comercios por ejemplo cualquier comercio en el que vas a pagar por primera vez muchas veces no siempre pero por ejemplo me estoy acordando de Fnac o de Amazon cuando vas a pagar y por primera vez configuras una tarjeta de crédito te hace un cargo mínimo de un euro incluso a veces céntimos que luego más tarde te devuelve porque te estea si hay fondos en la cuenta de esta manera o si la cuenta es legal y está activa pues bien los piratas los atacantes los ciberatacantes están aprovechando esto que han hecho algunas tiendas para ellos mandarte un mensaje diciendo que le des el número y la clave para comprobar supuestamente que haya fondos y es falso solución a este problema debemos de avisar en el sitio web que nuestra tienda no efectúa test de fondos ¿de acuerdo? bien y ahora vamos a ver otros dos tipos de fraude llamado de ingeniería social porque realmente se la ingenian muy bien y lo hacen para simular o para sustituirnos o suplantarnos sería la palabra para suplantarnos frente a otros en el phishing lo que hacen los ciberatacantes es obtener datos confidenciales de los usuarios mediante enlaces que te llegan por email que son falsos direcciones en las que te piden pulsar urls que te dirigen a sitios web falsos o supuestas redes sociales que han imitado hasta el último detalle de la red social original pero y en la que te piden que te logues que entres pero que son falsas el fin de este de este de este riesgo de este intento de timo es suplantar la identidad y delinquir pues frente a otros usuarios frente a empresas a bancos a administraciones públicas etc. ¿Cómo nos protegemos? Con un buen antivirus y con un firewall un cortafuegos instalado en nuestro equipo o sobre todo en nuestra red ¿no? En el caso de los firewalls y por último citamos otro intento que es el phishing y smishing o smishing realmente son variedades del anterior del phishing y consiste que bien o por voz con una llamada telefónica o por un SMS en ambos casos fraudulentos y con información que han robado previamente de internet lo que tratan de obtener es el pin o la clave de seguridad un acceso bancario una tarjeta etc. ¿de acuerdo? En este caso también en el del phishing y el smishing lo que haríamos sería tratar de proteger el equipo los equipos con el antivirus y sobre todo el tema de los firewalls de los cortafuegos ante esta situación que da un poco de miedo de acuerdo tampoco nos debe de desanimar como cuando vimos la parte negativa de la venta online nos tiene que servir de aviso para superarla y para mejorarla pues tenemos o tenemos la suerte de que empresas propietarias de medios de pago como estas que veis aquí Visa Mastercard Paypal también además la industria vinculada al desarrollo de internet han creado unos protocolos de seguridad que lo que intentan es proteger la transmisión de datos intentan que realmente acabar comernos como hace este comecocos con estos intentos de fraude ¿de acuerdo? pero ojo aquí una cosa importante que me gustaría comentar aunque tengamos que implementar todas estas medidas de seguridad y estar pendientes de todo este tipo de fraude tampoco hemos de olvidar que esa apuesta por la seguridad no venga a convertir nuestra tienda online en un espacio difícil de utilizar por parte de la clientela ojo también con esto porque si lo convertimos en algo muy difícil de comprar si dificultamos la experiencia de usuario pues vamos vamos a echar a la clientela para atrás y vamos a perderla ¿de acuerdo? bien pasamos a ver ahora una vez vistos estos riesgos de seguridad los protocolos de seguridad que podemos implementar que vamos a pedir a nuestro informático a nuestro diseñador web a nuestra empresa de hosting que nos tiene la página alojada en sus servidores al banco cuando nos instale el datáfono pues son una serie de protocolos que vamos a ver qué significan y qué función tienen para pedirlos y que nos lo pongan en marcha el protocolo ssl dsl pues bueno realmente hace referencia a lo que tenéis ahí ssl secure socket slayer es una capa de seguridad en la conexión ¿de acuerdo? y el transport layer security que hace referencia a una capa de seguridad en el transporte en la transmisión de los datos ambos protocolos lo que sirven o para lo que sirven para entendernos todos es para encriptar los datos que intervienen en el proceso de compra ¿de acuerdo? vamos a ver de una manera un tanto gráfica pues cómo se desarrolla todo ¿de acuerdo? y repito insisto sin entrar en cuestiones demasiado técnicas pues bueno lo que nos viene a permitir o a asegurar es un garantizar un canal seguro entre quien inicia la solicitud de información que eso es el comprador desde su tablet de su pc o desde su teléfono esa información se encripta o cifra ¿de acuerdo? de ahí la llave y llega a los servidores que a su vez lo que van a hacer es responder cifrando también su respuesta y esto garantiza que los datos sensibles que circulan pues se producen únicamente entre quien emite esa orden de consulta esa orden de compra el cliente y el servidor que aloja nuestro sitio online ¿de acuerdo? o el que lleva a cabo la compra los datos al estar encriptados se evita que sean interceptados por terceros muy bien el siguiente protocolo el protocolo web HTTPS que es el Hypertext Transfer Protocol Secure o protocolo de transferencia de hipertesto seguro o securizado como queráis es un esquema similar al que hemos visto antes voy a ponerlo de manera completa para que lo tengamos únicamente además la diferencia este protocolo lo habréis dado cuenta de él o lo vais a ver enseguida cuando ponéis si ponéis HTTPS barra barra dos puntos y a continuación la dirección veréis que siempre que aparezca esa S significa que está securizado y nos aparece un candado además junto a la barra de direcciones permite de nuevo este protocolo establecer una conexión segura entre el servidor y el cliente de acuerdo de manera como lo decíamos antes que la comunicación no puede ser interceptada por personas no autorizadas cuando un usuario hace clic en un enlace o confirma una URL en la barra de direcciones el navegador establece una conexión con el servidor de destino el servidor de destino y aquí la diferencia presenta un certificado este certificado lo que viene es a autenticarlo como que es la página que dice ser como que es genuino que es confiable y el cliente envía una clave de inicio de sesión y ahí el candado de manera que esa sesión solamente puede ser leída por dicho servidor de acuerdo solamente es leída por el servidor y así se establece esa comunicación cifrada que además se hace a partir de ese certificado SSL ¿Qué significa o qué nos aporta que el comercio esté alojado en un servidor HTTPS? Pues va a permitir generar confianza a la clientela porque ya como clientes ya nos fijamos en este candadito y en que la conexión sea segura va a garantizar por supuesto la integridad de los datos que se intercambian y además y esta es una parte importante va a mejorar tu posicionamiento en buscadores como Google desde hace tres años dos años y medio aproximadamente Google prima a la hora de situar más arriba en el listado de resultados que aporta prima mucho que las páginas web estén alojadas en servidores seguros en servidores HTTPS ¿de acuerdo? bien si oye por ahí por favor si es tan amable quien lo tenga por ahí que por favor lo silencie ¿vale? se mete se mete el ruido en el webinar y posiblemente pues dificulte la escucha por parte de muchos de vosotros a muchos de vosotros otros de los protocolos y vamos a ver el tercero es el chip EMV lo hemos nombrado antes la industria de los precios de pago ante precisamente el auge de las tarjetas de crédito y débito en 2005 puso en marcha perdón que se me ha colado a la siguiente aquí estamos puso en marcha en el año 2005 una tecnología que sirviera para reforzar la seguridad y protección de los pagos frente a lo que era habitual hasta el momento que era la banda magnética la recordáis por detrás de las tarjetas que además si ponías el teléfono móvil cerca incluso era capaz de borrarte lo que había grabado en la banda magnética y costaba de nuevo activarla etcétera entonces el chip EMV que es este que aparece aquí EMV hace referencia a las iniciales de Europay Mastercard y Visa de acuerdo de ahí su nombre lo que hace es aportar ese plus de seguridad a la tarjeta porque encripta los datos y además habilita la opción de pedir el PIN por parte del cliente con lo cual estamos también securizando al introducir el cliente el PIN pues estamos securizando el proceso de compra entre las principales ventajas de este sistema está que encripta como tenéis ahí los datos lo que dificulta lógicamente la clonación y la verdad que cualquier datáfono TPV le solemos decir pero realmente es datáfono físico o virtual que está adaptado hoy en día para el uso de esta tecnología de este protocolo de seguridad es importante y lo marco ahí al final de no confundir lo que es el chip EMV con la tecnología contactless de acuerdo que lo que permite es realizar el pago sin que haya contacto físico y esto se hace a través de otra tecnología que es la tecnología NFC que es Near Field Communication o comunicación de campo cercano es decir logran comunicarse la tarjeta y el datáfono por proximidad sin necesidad de que se toquen y el objetivo del contactless del NFC es hacer el pago rápido y cómodo pero no seguro o sea no tiene nada que ver la seguridad que aporta el protocolo del chip EMV con el pago contactless que únicamente lo que hace es agilizarnos y hacer más cómoda la compra bien y pasamos a la firma digital la firma digital como último protocolo importante pues bueno decir que no es habitual su uso fuera de las administraciones públicas o las entidades financieras pero la firma digital lo que viene a hacer es garantizar la identidad del cliente o usuario en un proceso de consulta administrativa solicitud de facturas de pago de impuestos presentación de documentos contratación incluso de productos ¿por qué lo nombro yo aquí si nosotros estamos del lado del comercio online? por lo siguiente nosotros como empresa tengamos personalidad física o personalidad jurídica también tenemos encontramos interesante el uso de la firma electrónica sobre todo ahora por ejemplo con las citas presenciales ¿no? porque visto que los organismos oficiales están tienen limitadas las visitas presenciales pues sería muy útil tener una firma digital un certificado electrónico para poder pues entendernos comunicarnos y obtener servicios de las administraciones públicas pero fijaros hay un paso más allá al que podemos ir si como empresa da la casualidad de que o sale la oportunidad surge de que le trabajemos a la administración pública es posible que la administración pública nos pida factura electrónica y ojo factura electrónica no es lo que estamos acostumbrados a recibir por ejemplo yo recibo de Endesa una factura por email y la llamo factura electrónica pero no es factura electrónica una factura electrónica necesita tres requisitos para ser tal un requisito es que esté generada por un medio electrónico posiblemente la factura de Endesa esté gestionada en un programa contable instalada en un ordenador en formato PDF etcétera etcétera esa la cumple otro requisito para ser factura electrónica es que esté transmitida por medios electrónicos efectivamente Endesa me envía la factura por un email cumple también esa función pero está firmada digitalmente la factura que me envía Endesa ahora que caigo no lo sé porque no lo he comprobado pero bueno me lo pongo de ver pendiente y lo comprobaré pero si la factura no está firmada digitalmente no cumple tercer requisito con lo cual no es una factura electrónica pues para el caso en que estemos trabajando con una administración y nos pida presentar facturas electrónicas como comercios online como empresa ya sea autónomo ya sea una comunidad de bienes ya sea una cooperativa necesitaría y me hará falta también la firma digital ¿de acuerdo? para llevarlo a cabo muy brevemente pues bueno debes de obtener un certificado electrónico de empresa a través de una entidad autorizada que puede ser también firma que es el conjunto de cámaras de España ¿de acuerdo? o bien utilizar un certificado individual como el que contiene el DNI electrónico después tendrías que instalar o bien en tu navegador en una llave USB o en una tarjeta criptográfica eso sí mediante un lector de tarjetas que instales en el ordenador tendrás que instalar ahí el certificado y por último tendrás que utilizar un programa de facturación que permita incorporar la firma digital o la firma electrónica de esa manera ya podremos servir al cliente que nos lo solicite si se da el caso o a la administración pública que con casi total seguridad nos va a pedir así suministrarle la factura digital bien pues hasta aquí un poco más apresurado de tiempo y en la velocidad me estoy dando cuenta soy consciente de ello pero quiero también cumplir con el horario hasta aquí hemos visto la segunda parte haciendo referencia sobre todo a los protocolos de seguridad que atención ya que los conocemos ya que tenemos una idea de qué son ya podemos pedirlo al banco al informático al programador web para que nuestra futura tienda online los tenga implementados y demos seguridad así a esos datos que se transmiten a través de la red cuando el cliente nos hace la compra y ahora pasamos a ver perdón a ver ya directamente esas formas de pago online todo claro hasta aquí por favor algún feedback de nuevo para seguir para volver sobre algún aspecto concreto que queráis todo bien Paco gracias pues María también todo perfecto estupendo María me alegro y vamos a seguir entonces insisto en cualquier momento me paráis ya se han producido dos de esas consultas aclaramos lo que necesitéis y seguimos gracias Ana María también pues vamos a ver esas formas de pago online esa última parte del webinar y vamos vamos a ello vamos a ver un poco ese antes y después de las formas de pago antaño es verdad que la elección de una forma de pago la elección de esa forma de pago más adecuada para un negocio físico dependía pues de varios factores tenemos por ejemplo la velocidad del ciclo de compra de producto o servicio cada cuánto tiempo me compraban si no era cada mucho quizás no tenía que implementar ningún método más también del tiempo de entrega antes pues bueno se contaba de manera habitual con que una entrega de cualquier producto o servicio estando en distintas ciudades pues como vimos se iba a un par de semanas de acuerdo también dependía el tener un método u otro de las adaptaciones tecnológicas a las que me hubiera obligado en mi comercio en mi tienda para poder tener ese medio de pago y pensad que antes por ejemplo para solicitar una línea de teléfono específica para un datáforo aparte de la que tuviéramos o para pedir la primera línea de teléfono en nuestro negocio pues se iba perfectamente a dos meses de espera para que nos la instalara entonces muchas veces eran adaptaciones tecnológicas que no interesaban hacer con lo cual tampoco se avanzaba o evolucionaba en los métodos de pago y por último otra otra razón que por la que dependía o de la que dependía y tener un sistema de pago u otro es el coste que iba a suponer pues tener un sistema u otro así es como funcionaba sobre todo pues antes antes de esta explosión tecnológica o digital pero si es verdad que a día de hoy hay una serie de características que hacen que los medios los métodos de pago hayan tenido que evolucionar y hayan crecido muchos y diversos muy distintos por un lado están perdón me vuelvo atrás perdón por el lapsus ahí estaba dando hacia adelante hacia atrás como decía a día de hoy pues estos son las las condiciones que hacen que hayan evolucionado los medios los métodos de pago por un lado el aumento descomunal de los pagos digitales la frecuencia con la que se producen por otro lado el incremento de la seguridad en las plataformas esto hace posible que existan otros medios de pago también el empoderamiento del consumidor que es al fin al cabo quien acaba decantándose por una u otra metodología un método de pago todo esto al fin al cabo lo que hace es que la pyme pues se vea obligada a poner en marcha esos nuevos sistemas de pago primero a que se investigue sobre nuevos sistemas de pago y se saquen al mercado y después a que la pyme los implemente ¿de acuerdo? y esto se da ahora sobre todo fijaros por ser conscientes de este último punto haya lo que haya en el mercado incluso me atrevería a decir sea cual sea muchas veces el coste el cliente empoderado ese consumidor es el que va a acabar determinando qué medio de pago quiere o qué medio de pago triunfa y ahora sí pasemos a ver los distintos métodos de pago y vamos a ver en primer lugar aquellos dos pues bueno más tradicionales ¿no? en primer lugar tenemos el pago contra reembolso ¿de acuerdo? es desde luego una de las formas más extendidas en la compra a distancia de productos el contra reembolso es un método que además se gestionaba directamente a través de las empresas de mensajería incluso el cartero ¿no? de correos y aunque no ha llegado a desaparecer podríamos decir que sí ha decrecido bastante su uso es un sistema de cobro realmente sencillo ¿no? porque se paga en efectivo o a través de un tajón móvil y sus tarifas varían dependiendo del envío y del tipo de certificación elegida y también del importe final de la compra en este punto también es cierto que el pago contra reembolso lo eligen muchas personas muchos clientes porque les aporta una falsa sensación de seguridad y en qué sentido me preguntaréis porque el cliente tiene como esa falsa confianza de que no paga el producto hasta que lo tiene en la mano pero ojo aunque lo hagas así luego puede que el producto o venga roto o no le satisfaga con lo cual al final le toca devolverlo cambiarlo y pagado ya está con lo cual por eso digo que da esa falsa sensación de seguridad las comisiones aplicadas como tenéis ahí en la diapositiva suelen estar en torno al 3% del valor del producto incluido muchas veces también un seguro en caso de robo o pérdida finalmente el último punto que tenéis ahí el hecho de que sea necesaria esa conexión física entre el comprador y la empresa de mensajería pues puede hacer que los costes que haya costes adicionales para el vendedor si hay que hacer entregas sucesivas porque no se da con el cliente con lo cual bueno es un método de pago que sigue todavía obvio en vigor pero que ha bajado la verdad bastante su frecuencia de uso otro de los medios de pago son las transferencias bancarias que continúan estando ampliamente generalizadas en nuestro país y bueno realmente son la forma de pago que podríamos decir que menos capas de seguridad tienen inmediatez también ¿por qué? porque bueno básicamente es el comercio nosotros como comercio quienes facilitamos un número de cuenta y es el cliente sin tener que identificarse más allá de sus nombres y apellidos el que nos efectúa la transferencia hay realmente pocas capas hay de seguridad excepto las que tenga nuestro propio banco a la hora de recibir la transferencia el consumidor más desconfiado por así decirlo al consumidor más desconfiado el pago por transferencia bancaria pues le evita tener que dar los datos de su tarjeta ¿de acuerdo? pero por el contrario hay que tener pendiente hay que tener presente una cosa el banco daros cuenta solo garantiza el envío del dinero a una cuenta señalada el banco no se responsabiliza del error que cometa el cliente a la hora de decir cuál es el número de cuenta destino es decir cuál es nuestro número de cuenta con lo cual pues bueno es un error que el cliente se nos puede dar que el cliente haya comprado pero haya cambiado un número y haya enviado la transferencia a otra cuenta que no es la nuestra la de nuestro negocio online en principio no nos tiene que preocupar porque es un problema del cliente pero como es nuestro cliente tendremos que hacer lo posible por aclarar o ayudarlo a aclarar la situación la llegada del producto también comprado o la prestación del servicio que se contrate a través de transferencia también se suele demorar más de una semana puesto que la entidad financiera nos va a notificar a nosotros como vendedores la llegada del dinero posiblemente a los tres días de estar hecha y a partir de entonces es cuando comenzaremos a preparar el envío todo esto acumula una demora que bueno que quien elija este servicio como mínimo debemos de informarlo ¿no? de que si pagan por transferencia va a tardar X días pasamos al siguiente método de pago que es el método de pago estrella ¿no? el que funciona hoy día y el más extendido que es la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito como digo el sistema de pago más utilizado es un método ágil ampliamente extendido y cuyo mantenimiento la parte de mantenimiento la parte de inversión y seguridad basado precisamente en ese protocolo de seguridad SSL de toda esa parte se encarga el banco con lo cual pues bueno ahí tenemos vía libre o un camino despejado si quieres poner en marcha una tienda online los sistemas de pago por así decirlo que mayor implantación tienen en España son estos dos que aparecen ahí nombrados RETSIS y CKBAN e incluyen ya por defecto la verificación en dos pasos de manera que garantizan siempre la identidad del cliente las comisiones de uso para un negocio puede situarse entre el 0.3 y el 1% de cada operación aquí han bajado muchísimo una de las causas de las que no se extendiera antes más el pago mediante tarjeta de crédito eran las altas comisiones que para los comerciantes tenían la utilización de tarjetas por parte del cliente con un funcionamiento similar porque fijaros que nombro también tarjetas prepagos virtuales pues con un funcionamiento similar a las tarjetas de crédito de débito pero sin soporte físico es decir sin tarjeta están estas las de prepago y las virtuales que la verdad que lo que vienen a añadir es un plus podríamos decir de seguridad porque para que el cliente pueda utilizar la tarjeta previamente debe de haberla precargado con un dinero entonces pues bueno de esta manera también el cliente se asegura de que si le captan esa tarjeta esa numeración de tarjeta nadie va a poder gastar mucho dinero porque en ese momento preciso quizás no la tenga cargada con ningún dinero puesto que no la va a utilizar para una compra inmediata ¿de acuerdo? esas son las tarjetas prepago y virtuales y aquí hago un inciso breve sé que vamos de tiempo justos pero nombro que ya lo último que hay se viene anunciando estos días por televisión una entidad que anuncia la tarjeta de crédito sin ni siquiera numeración esto es porque la tarjeta se asocia con un software a través del móvil y para cada compra que hace el cliente el software en el móvil genera un número de tarjeta diferente y un código CVC el Car Verification Code el código de verificación de tarjeta distinto entonces también convendría que a nosotros como futuros empresarios digitales nos interesemos por este servicio para garantizar que aquellos clientes que ya quieran o de hecho tengan esta tarjeta puedan funcionar en nuestro comercio online plataformas de pago estamos en tiempo de descuento pero prometo que a pelear un poco nos quedan tres formas de pago más y las vemos todas las plataformas de pago pues realmente bueno es una extensión más o una modalidad más de forma de pago que nació en 1998 de la mano de Paypal que permitía el pago y el envío de dinero a través de internet concretamente además Paypal lo hacía a través del portal de subastas ebay de hecho formaba parte de ebay pero tal fue el éxito del formato que Paypal se independizó de ebay y extendió el modelo de negocio pues para pagar en cualquier tienda online no exclusivamente en ebay y la experiencia luego ha servido para que otras empresas como Samsung como Google como Apple pues implementen también servicios de pago similares pues asociados a sus smartphones o sus tabletas y así surgen servicios como Samsung Pay Google Pay o Apple Pay ¿de acuerdo? los pasos brevemente y muy sencillos abrimos una cuenta en Paypal facilitando todos los gastos de nuestro negocio y vinculamos nuestra cuenta bancaria a esa cuenta que hemos abierto en Paypal así luego podremos retirar los fondos de las ventas que hagamos en Paypal pero ojo no todos los fondos porque ya Paypal descuenta automáticamente las comisiones que no lo he dicho pero lo tenéis en la diapositiva van entre el 1,9 al 3,4% más 35 céntimos de euro por transacción ¿de acuerdo? no es un método barato pero está ahí que el cliente lo utiliza y el cliente lo demanda con lo cual nos toca implementarlo sí o sí ¿vale? y como decía estamos explicando abrimos la cuenta en Paypal la ligamos a nuestra cuenta bancaria y de Paypal te dan un código HTML que son al fin y al cabo los botones de pago que hemos de integrar en nuestra tienda online se la damos al informático al programador que me está trabajando en este aspecto y si lo hacemos nosotros y si sabemos lo hacemos nosotros luego además Paypal tiene otra ventaja más es que si no contamos con una tienda online propiamente dicha imaginaos el caso de un abogado ofreciendo sus servicios a través de su web también es posible cobrar a través de la cuenta que hemos abierto en Paypal como a través de un correo electrónico que le hacemos llegar al cliente con un enlace para que pueda pagar el servicio que nos ha comprado bien permíteme unos minutos más y disculpad por la pues bueno por este retraso sobre el horario previsto tenemos también otra opción que más nueva y que cada día tiene más adeptos o más seguidores o más usuarios digamoslo así es el direct debit o la domicilación como digo cada día son más las empresas bien con personalidad física con personalidad jurídica que son clientes o que pueden ser clientes de comercios online como el nuestro y prefieren no pagar con tarjeta pero sobre todo por una cuestión de justificantes internos es decir por cómo le justifica el banco con la compra con tarjeta que simplemente es un desglose más que le hacen la cuenta cuando a lo mejor lo que necesita es el estadillo o el comprobante bancario el justificante que te manda el banco y esto solamente lo hace cuando hay un cargo en cuenta o una domiciliación entonces en esos casos nosotros como comercio electrónico también debemos de permitir que nuestra clientela pueda pagar con este método con un cargo directo o con una domiciliación bancaria se llama direct debit y lo que hace es que gestiona el pago que nosotros lo que le tenemos que cobrar por así decirlo al cliente lo gestiona como un recibo que se carga en la cuenta del cliente además al cliente le brinda también la posibilidad de devolver el recibo que se ha cargado en su cuenta por cualquier motivo nos fastidia desde este lado de vendedores sí pero si lo demanda el cliente pensemos de nuevo el cliente es el rey vamos a respetarlo o vamos a brindarle esta oportunidad también es cierto que al no ser un método de pago instantáneo pues perdón porque no se había cargado la diapositiva de este método de pago ahí la tenéis al no ser un método de pago instantáneo si es verdad que los plazos en la entrega del bien o de servicio suelen demorarse José Antonio plantea una cuestión en lo que usáis tarjetas virtuales dejar cierto tiempo de vida ya que yo tuve problemas al recibir un producto defectuoso luego al querer devolverme el dinero me decían que la tarjeta no existía vamos complicaciones José Antonio se puede dar porque además puede que la compra haya se hecho justo en el plazo de tiempo en que te caduca una tarjeta y activas otra el problema es que al activar la nueva automáticamente se anula la anterior y realmente como dices puede ser un problema pero bueno cuestión de pelearlo con el banco gracias por el apunte bien y los dos últimos métodos de pago tenemos el pinpads o tpv móviles mal llamados mal llamados tpv ya hemos dicho en varias ocasiones que realmente son datáfonos datáfonos ¿en qué consiste? pues verdad que cada vez hay un número creciente de autónomos de pequeñas empresas que utilizan o que pueden utilizar porque hay quien lo desconoce el teléfono móvil o la tablet como un dispositivo de cobro como un datáfono ¿para qué? para aceptar tarjetas de crédito o de débito y también porque tienen menores comisiones y cuotas de mantenimiento que un tpv que un datáfono normal por así decirlo o habitual entonces surgen plataformas como Iserol SumUp o Comercia Global Payments de CaixaBank o SmartPay de BBVA que surgen como alternativa para las pequeñas empresas cuyos podríamos decir volúmenes de negocio no rentabilizan la instalación de un datáfono habitual ¿no? de los de toda la vida y sobre todo es un método muy interesante para el colectivo de reparadores o para gente que se desplaza a prestar sus servicios imaginemos un fontanero un electricista un montador de muebles entonces simplemente el PINPAD es esta pequeña alfombrilla electrónica con pantalla pequeño teclado que se asocia al móvil de manera que pues cuando hemos prestado el servicio nosotros tecleamos en el móvil la cantidad queda asociado el PINPAD al móvil el cliente arrima o acerca mejor dicho perdón la tarjeta al PINPAD y mete su clave su PIN y automáticamente se hace el cobro y se le genera un recibo electrónico que le llega al cliente a su email entonces sobre todo insisto es muy interesante para ese colectivo que necesita desplazarse para prestar sus servicios además el coste es bajo tiene un 1,5% por transacción y en algunos casos como es el caso de SAMAP incluso no tiene comisión ¿de acuerdo? bueno y tenemos ahora a continuación los tips o transferencias instantáneas esta es una novedad que impulsó el Banco Central Europeo es el último método de pago y bueno desde noviembre de 2018 es cierto que se puede disfrutar de este tipo de pagos instantáneos que puede ser de hasta 15.000 euros dentro de la Unión Europea y en menos de 10 segundos es un sistema súper rápido además cuando veáis qué marca lo sustenta posiblemente lo conozcáis y lo hayáis usado eso sí a título individual es un sistema muy útil para cubrir situaciones de descubierto puesto que es inmediato la transferencia o también puede sustituir a determinados créditos financieros con unas comisiones bastante bajas es un sistema que puede eliminar el uso del dinero en efectivo utiliza también los dispositivos móviles para agilizar el pago y también contribuye a disminuir los impagos puesto que sincroniza el momento de compra del producto con el pago la marca que lo comercializa es Visum ¿de acuerdo? y entonces una solución de pagos inmediata que permite una disponibilidad instantánea de los fondos en la cuenta que tengas asociada no precisa cambiar de banco puesto que está interconectada casi con todos con la mayoría y permite realizar pagos entre particulares por esta característica es por la que la conoceréis pero es verdad que hace poco la han implementado en comercios online lo que pasa que para poderla llevar a cabo a diferencia del modo individual que te la descargas accedes a la app de tu banco y a activas aquí tienes que ir a contratar el servicio al banco para poderla poner en funcionamiento y bueno y como conoceréis además también tienen previsto implementarla para pago a asociaciones o fundaciones o organizaciones sin ánimo de lucro para fomentar de alguna manera el pago inmediato o las aportaciones de dinero de voluntarios ¿de acuerdo? pero para empresas de momento para comercios online que ya está habilitado hay que contratar el servicio en el banco y así el cliente puede utilizar su visum particular desde su móvil para pagar en tu tienda online o también incluso en la física si se da el caso pues hemos llegado por fin al final diez minutos un poco de retraso sobre la hora prevista pero también hay que tener en cuenta que hemos dejado al principio cinco minutos de cortesía para que os fuerais incorporando vamos a ver las conclusiones a modo de afianzamiento un poco de todo lo que hemos visto permitidme que las vaya leyendo y así vamos incluso un poquito más rápido es cierto que las reglas de juego de la compra venta han cambiado y conviene que nos adaptemos a ellas cuanto antes como comercios como empresa ¿de acuerdo? la venta online y lo hemos visto con datos siguen contando con muy buenas previsiones de crecimiento debemos de adelantarnos y ser los primeros en dar ese paso hacia su implementación el nuevo consumidor que lo veíamos ahí como un nuevo reto que se nos presentaba busca confianza diferenciación experiencias únicas y sobre todo seguridad cuando realiza la compra online en nuestro comercio apostemos por ello trabajar la propuesta de valor como hemos visto nos va a ayudar a definir los objetivos de nuestro negocio paso imprescindible antes de lanzar nuestro comercio online ¿de acuerdo? apostar por la seguridad de las plataformas de venta online también hemos visto que genera confianza en los compradores en el cliente conviene estar al tanto de los fraudes que existen en el mercado para tratar de que no se den en nuestro comercio online para evitarlos en nuestra tienda ¿de acuerdo? aplicar los protocolos de seguridad es tan importante fijaros que lo hemos comentado que hasta mejora tu posicionamiento en Google ¿a través de qué? a través de alojar nuestra página en un servidor seguro recordar el HTTPS ¿de acuerdo? esto lo prima Google a la hora de posicionar nuestro negocio en el listado de resultados que facilita cuando alguien hace una búsqueda conocer e implementar diferentes formas de pago redunda sin duda alguna en clientes más satisfechos que pagan de la manera que quieren pagar ¿de acuerdo? y obteniendo acordaros en el caso del direct debit o la domiciliación pues obteniendo luego más tarde para su contabilidad interna el tipo de cargo que quiere y cómo quiere que le aparezca en el banco ¿vale? y por último con clientes satisfechos podríamos así decir un poco a raíz de esto último vamos a tener fidelidad compras recurrentes y buenas referencias de cara a terceros y con esto si es verdad que bueno hemos concluido y os doy las gracias en mi nombre y en nombre de Andalucía es digital y cualquier cuestión que tengáis quien se tenga que marchar que vaya abandonando no hay problema gracias por vuestra asistencia por las preguntas y si tenéis alguna pregunta más que hacerme llegar pues aquí espero un momento os paso por el chat del cuestionario de satisfacción por favor ayudarnos a mejorar y os paso también el enlace para matricularos en la ruta 4 a ver si es de vuestro interés estoy segura de que sí si tenéis cualquier preguntilla para Manuel seguimos aquí unos minutos gracias a ti María Eugenia una alegría verte como siempre gracias a todos los que lo vais poniendo también bueno y pues yo creo que no tienen ninguna duda pues nada si no hay dudas hasta el próximo curso Ana María ¿qué tal? ¿cómo estás? que no te había visto un besazo a todos yo veo a muchos seguro el miércoles de la semana que viene ¿ta otra Amalia? muchas gracias Manuel un placer como siempre gracias hasta luego